Blanca Villalobos fue víctima de violencia doméstica. Su marido le dejó huesos rotos y el alma herida. Su hijo le dio el valor para salir de su infierno y buscar ayuda, así como lo hicieron decenas de mujeres que callaron por miedo a un golpe o a una palabra ofensiva. Estaba yo embarazada de siete meses. Empezó a patearme. Pues no quería vivir, ya no tenía sentido. No me dejaba ver mi familia. Estaba como encerrada, casi. Todo el tiempo era bruta, animal. Una palabra duele más que los golpes. Según el Instituto para la Mujer, cada nueve segundos hay un abuso dentro del hogar y puede ser físico, emocional, sexual y económico. Por ello, decenas de víctimas decidieron cambiar su vida asistiendo a cursos y conferencias y defender sus propios derechos. Hay una ley que protege a la mujer. Si hay una historia donde ha habido violencia doméstica, se le puede ayudar a esta mujer. Primero, a su protección. Segundo, a poder legalizarse en este país. Es muy importante que tomen cuenta que la violencia doméstica no solamente es agresión física, también es psicológica. Y tanto hombres como mujeres pueden ser víctimas. Y nosotros tenemos el sitio web, institutoparalamujer.org, también nuestro teléfono es 562-404-0004. Más que recibir un diploma, estas mujeres están contentas de darle un nuevo giro a su vida. Teziana Heim, Rosa María Orbach, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.